¿Quién puede ver a Dios? ¿Se puede ver a Dios? ¿Puede el humano tener contacto con el cielo? ¿Las personas de este mundo que están en semejante angustia pueden ver a Dios? Dice en Romanos capítulo 8 El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos En la versión Reina Valera dice que la creación completa está esperando impaciente La manifestación de los hijos de Dios Pues todo el mundo está confundido y no por su culpa Sino porque Dios así lo decidió Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción Tiene la esperanza, el mundo entero Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios Hay una expectativa en el fondo del corazón de la gente Y de la naturaleza y de todo lo que hay De que un día ellos pueden compartir esa maravillosa libertad que usted y yo tenemos como hijos de Dios Así que ahí veo a la creación Los seres vivientes, el mundo, las personas esperando Están esperando, ya se van a manifestar Ya, 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 ya se lo va Ya se van a manifestar Y está esperando que usted se manifieste Aleluya Se va a manifestar Dios se va a manifestar Al mundo entero a través de la iglesia Dios está por manifestar El mundo entero está desesperado diciendo ¿Dónde está Dios? Y en realidad El mundo está diciendo El mensaje que está subiendo al cielo es ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Sabe qué? Si Dios no se muestra Nadie lo puede ver Dios dice que caminaba con Adán y con Eva Porque Dios quería estar en vínculo con aquel que él había creado a su propia imagen y semejanza Pero después cuando el mundo se apartó Dejó de verlo La humanidad se desconectó del cielo Y Dios de a poco empezó a mostrarse, a manifestarse a la humanidad Nadie podía ver a Dios Pero un día Dios se manifestó en un formato que sea fácil de De ver sin asustarse Se mostró como una zarza ardiente Estaba la zarza y había un fuego y no se consumía y vino Abraham a mirar Dijo yo soy Dios Y se le apareció Pero Dios es una cosa majestuosa En el Sinaí vimos otra manifestación con mucho más gloria Era el monte entero se quemaba ¿Por qué Dios se manifestó así? Porque Dios se va mostrando en la medida en que puedas entenderlo Con los hijos de Dios igual Cuando los hijos de Dios no estamos preparados a ver gloria de Dios Somos igual que los esclavos Vemos apenas un poquito de Dios Hay cristianos que por no madurar en su fe No tienen una relación y una revelación más profunda de quien es Dios Ahora Dios se manifestó Dios Padre se manifestó a Abraham Dios Padre también se quiso manifestar al mundo Para que lo conozca Y lo hizo, se dice en Hebreos 1.12 Dios que muchas veces y de varias maneras Habló a nuestros antepasados en otras épocas En estos días finales Nos ha hablado Por medio del Hijo Con mayúscula A este lo designó heredero de todo Y por medio de él hizo el universo Dios Padre Se manifestó a Abraham Se manifestó a los profetas Y en un momento Él dijo Ahora me voy a manifestar al mundo Y lo hizo a través del Hijo Cuando Jesús vino a la tierra Aquel día en ese pesebre Y empezó a desarrollarse la vida de Jesús en la tierra Era Dios Padre Mostrándose en el Hijo al mundo Porque Él seguía intentando acercarse a la humanidad Ahora Dios mostró Se mostró a través de Cristo En Isaías 53 dice ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se vio el poder de Dios operando? Y comienza a describir la venida de Jesucristo Entonces Él se presentó Y los primeros En saber que Dios venía a hacerse ver aquí Los primeros en saber que Dios venía Fueron los pastores hebreos Que estaban cerca de Belén Y se manifestó en ese lugar Y después Al pueblo de Israel Pero La Biblia describe así A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Pero finalmente A los de un corazón preparado para creer Él se manifestó A la iglesia Vino a los judíos Y ellos no lo recibieron Y después Dios Se manifestó Al resto De la humanidad Y el Señor Jesucristo Cuando estuvo en la tierra Dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Dios mostrándose al mundo Y ahora yo me voy Y qué va a pasar Tranquilos Dios va a seguir en la tierra Pero ahora En la persona Del Espíritu Santo Y entonces Ahí comienza a ser más selectivo Él se manifestó En Sinaí Para que lo vean Los buenos y los rebeldes Él se manifestó En Belén Cuando vino a la tierra Se manifestó Caminando Hablando Enseñando Y mostrando el carácter de Dios A los buenos A los que creyeron Y a los que querían crucificarle Él se mostró a todos Pero ahora yo me voy Y voy a enviar Al Espíritu Santo Pero eso Esa Va a ser una manifestación Selectiva No cualquiera Y yo rogaré Si me amáis Guardad mis mandamientos Yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad El cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Dios se va a mostrar Solo a un sector Que alguien diga Yo soy de ese sector O no estaba sintiendo En su momento La presencia de Dios O no estaba sintiendo Y en tu casa Cuando durabas La presencia de Dios Dice El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Entonces La manifestación de Dios Ahora se volvió Selectiva a un grupo Que es el cuerpo de Cristo A los hijos de Dios Así que el vino Ahora El Espíritu Santo Para dejarse ver Para dejarse conocer Por la iglesia Y ahora Él se quiere manifestar Al mundo Pero a través De la iglesia Usted siente Presencia de Dios Usted siente La unción de Dios Usted percibe El amor de Dios Dios se le está Manifestando a los hijos Pero a 50 metros De los muros De la iglesia Hay personas Que están en angustia Y se sienten A millones de kilómetros De Dios Porque no se les manifiesta Dios a ellos Sino a ustedes A usted A los hijos de Dios A los que caminamos Con Dios Pero Dios Se quiere manifestar Al mundo Ahora ¿Cómo? A través Suyo Dios se va Mostrando De a poco Y dice Bueno Ahora me voy A mostrar Al mundo Y observa La iglesia A ver Que hace Y la creación La manifestación Cada conquista Cada conquista Cada logro Porque están En la tierra Para hacer conocer Al mundo Que yo existo Y quiero que sepan Cómo soy El mundo está en oscuridad Y la luz está en ustedes Para que se manifiesten Y la creación Y la creación Está aguardando A estos En este momento Dios dice Yo me manifiesto A la iglesia Para que ustedes Se manifiesten Al mundo ¿Cómo se manifiesta Dios a la iglesia Y no al mundo? Se manifiesta Con Revelación Él tomará De lo mío Y se lo hará saber A ustedes Dios se manifiesta Con unción De adoración Para que tengamos Experiencias Con Él Dios se manifiesta A la iglesia A través de la presencia Que el Espíritu Santo Trae Gente que levanta Las manos Y dice Siento una paz Extraordinaria Y me caen Las lágrimas Porque estoy En la presencia De Dios Eso es Dios Que se está manifestando A los hijos No al mundo El mundo a veces Percibe Migajas Entra un rato Usted lo trajo Miró No entendió nada No creyó Pero dice Sentí una paz Comí unas migajas Del pan Que ustedes están comiendo Servido en la mesa Pero ellos están Aguardando con paciencia La manifestación De los hijos De Dios Cuando más o menos Van Captando Hacia donde Está yendo La palabra Porque el plan De Dios Es que Dios se quiere Manifestar Ahora Al mundo A través De los hijos De Dios Insisto La iglesia No está en la tierra Para permanecer A ver si sobrevive A las persecuciones La tierra Será llena Del conocimiento De la gloria De Dios Porque la iglesia Está aquí Para mostrarlo A él Y para hacerlo Conocer a él Ah que bueno Pastor Así que haga algo No, no, no La iglesia Somos usted y yo Usted está en la oficina Donde trabaja En el taller Donde trabaja En la escuela Donde enseña O en la escuela Donde estudia Está con un objetivo Mostrar a Dios Dios Toda la gente De esa escuela De ese trabajo De ese piso De la oficina Donde estás trabajando No sé Donde sea Están expectantes Con paciencia Que te manifiestes Como hijo de Dios Que manifiestes algo He visto que En algunos años Era muy común Que por miedo A la persecución Los cristianos No muestren Su identidad De cristiano Porque saben Que no son Bien recibidos Pero el Señor Les dijo Va a pasar Porque La luz Vino a este mundo Pero ellos No quisieron Acercarse a la luz Porque sus obras Eran malas Y no querían Que sus obras Sean reprendidas Entonces Nosotros somos La luz Y Dios Los puso Donde estás Y a vos Donde estás Para que te Manifiestes La creación Está esperando Para eso Dios Se manifiesta A nosotros Para que tengamos Para dar de comer A los demás Dice 1 Corintios 12 A cada uno Se le da Una manifestación Especial Del Espíritu Para bien De los demás No es tuyo Es para vos Y para los demás A cada uno 1 Corintios 12 7 Se la estoy leyendo En NBI A cada uno Se le da Una manifestación Especial Del Espíritu Para bien De los demás A unos Les da por el Espíritu Palabra de sabiduría A otros Por el mismo Espíritu Palabra de conocimiento A otros Fe Por medio Del mismo Espíritu A otros Y por ese mismo Espíritu Dono es para sanar enfermos A otros Le da poderes milagrosos A otros Le da palabra De profecía Discernir Espíritus Hablar diversas lenguas Interpretar lenguas Entonces Dios pone Dones espirituales Se manifiesta en usted Y coloca dones Para que el mundo Comience a saber Que estamos aquí No solamente hablamos Sino que manifestamos Los dones Que Dios puso Sobre nosotros Para la gente Así que Dios comienza A manifestarse A nosotros Por ejemplo Con el poder De la gracia Para santificarnos ¿Para qué? Es para que el mundo Conozca a Dios Míralo Este tipo Era un Problema en la casa Se escuchaban Los gritos Los platos voladores Los chicos Salían por una puerta Los perros Por la otra Y la esposa Por la ventana Cuando se ponían locos Y ahora está cambiado Está transformado Es amable Con los vecinos Desde que va A la iglesia evangélica Algo le cambió El mensaje No parece muy profundo Pero en el fondo Está diciendo Yo no conocía a Dios Estaba esperando Impacientemente En la manifestación De los hijos de Dios Pero el cambio En esa persona A mí me habla De que Dios es real Yo escuché personas decir Dios debe ser real Para que esta persona Haya cambiado De esta forma Entonces El mundo está empezando A ver Y a oír Lo que está pasando Y cuanto más Se acerca el tiempo Más Dios está urgido Y está soltando Este poder Está soltando Una unción especial Está soltando Dones espirituales Para que usted Lo reciba ¿Cuánto dice? En algún momento dice Yo doy gracias a Dios Si dele gracias a Dios Usted debería darle Gracias a Dios Debería hacerlo Debería hacerlo Más a Dios gracias Escuche Más a Dios gracias Es cual El cual nos lleva Siempre en triunfo Esa es una manifestación A la gente Que nosotros Siempre salimos ganando Perdemos Nos rendimos Somos mansos Perdonamos Pero cuando la gente mira Siempre en triunfo ¿Qué hay ahí? Más a Dios gracias El cual nos lleva Siempre en triunfo No sabe entender No sabe entender Pero Acá hay algo que me gusta Acá hay algo que me trae paz Me gusta hablar con vos Me gusta hablar con vos Porque me hace bien Yo no soy psicólogo Disculpame No sé Yo me siento bien Cuando hablo con vos ¿Qué es el olor del conocimiento de Dios? Porque Dios se está manifestando? Porque Dios se está manifestando Nos lleva siempre en triunfo Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Porque para Dios Somos grato olor de Cristo En los que se salvan Y en los que se pierden Ciertamente olor de muerte para muerte Y en ustedes olor de vida para vida La gente siente el olor de la vida Que hay en nosotros Dios ya no se manifiesta al mundo No viene a prender fuego a la montaña No viene a mostrarse abriendo el mar De par en par Sino que está poniendo el olor grato De la vida en los hijos de Dios En la oficina algunos Te cierran la puerta No te dan la hora Te saludan mal ¿Sabes una cosa? Sienten olor a Dios Y su pecado le da escalofrío Pero cuando necesitan algo Saben a donde ir Saben a quien buscar Porque estás manifestando El olor de Dios Donde vamos Cuando Jesús avisó Que él se iba Dijo mira El mundo Hasta ahora Cualquiera que quería verme Me vio Yo anduve aquí Le hablé a todos El que quiso vino Y el que no no Y el mundo eligió crucificarlo Y él dijo Pero no los dejaré huérfanos Va a venir el Espíritu Santo Les voy a enviar Dice El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero Vosotros le conocéis Porque mora en vosotros Y estará en vosotros No los dejaré huérfanos No los dejaré huérfanos Vendré a ustedes No a ellos Todavía un poco Escuche Todavía un poco Y el mundo no me verá más Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero ustedes Pero ustedes Me verán Yo me voy a manifestar Solo a ustedes Porque yo vivo Ustedes también vivirán En aquel día Como ahora Que el mundo no lo ve Y nosotros Si lo vemos En aquel día Ustedes conocerán Que yo estoy en mi Padre Y ustedes están en mí Y yo estoy en ustedes Porque ahora no es Mírenme y hagan lo que quieran Ahora es relación En este tiempo En que el mundo no nos ve Dios se abraza con su novia Se abraza con la iglesia Y dice Ustedes están en mí Yo estoy en ustedes Somos uno Y entonces Ahí está el olor Grato Del conocimiento Que ellos están empezando a ver El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Ser amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él No a aquel A este Se esfuerza No es perfecto Pero intenta cumplir Mis mandamientos Me busca Quiere estar conmigo Entonces Yo me manifestaré A él No en el monte No en el pesebre No en los portentos afuera Me manifestaré a él Al que me busca Porque ahora Dios se manifiesta En relación Primero Él vino a un mundo pecador A ver que hacía la gente Y no lo recibieron Y lo quisieron crucificar Ahora Él toma Los de corazón puro Que aceptaron a él Que se acercaron a él Y dice Yo a ustedes Los voy a sostener Los voy a proveer Los voy a ungir Para que ayuden a otros Y ustedes Ahora son la luz Que van a mostrar La luz de Dios Y van a mostrar El olor De mi conocimiento Y entonces Judas No el Iscariote Le dijo Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? ¿Cómo es que va a ser selectivo? Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Mi Padre le amará Vendremos a él Y haremos morada con él Ahora Dios se manifiesta En un nivel de intimidad Que con el mundo No lo podía hacer Pero con nosotros Él viene a convivir Yo estoy a la puerta Llamo Y entraré a él Y cenaré con él Cuando abran la puerta Empieza una relación estrecha Entonces Que la iglesia Se manifieste al mundo Y el mundo vea Que Dios es real Y que los ama Y cuál es el carácter de Dios Tiene que ver con la relación Que nosotros tenemos con él Cuando nosotros Somos uno con él Él está en nosotros Lo amamos Cenamos con él Su presencia en nosotros Adoramos en el Espíritu Recibimos revelación del Espíritu Está él en nosotros Entonces Podemos tener perfume de Cristo Para manifestar afuera Nuestra responsabilidad Es cuidar nuestra relación con Dios Acercarnos a Dios Y cuando estamos de la iglesia para afuera O de nuestra habitación hacia afuera Lo que tenemos que hacer es Saber que estamos ahí Con un propósito Mostrar a Dios Cuando estás en la oficina Cuando estás en tu trabajo Cuando estás Estudiando Cuando estás en algún lugar O haciendo una compra Y mirás toda esa gente Que está en cualquier cosa Están esperando impacientes La manifestación de los hijos de Dios Cuando entres a un lugar Donde veas La brujería colocada allá Y otro por acá Ay pobre gente Están esperando La manifestación Tuya En ese lugar Y Dios Te está Dando Investiendo De poder Y de fuerzas Te está dando Lo sobrenatural Te está dando Una gracia especial Y te está dando Convivencia Tiempo contigo Dice Yo vengo a la tierra A pasar tiempo con vos No con los demás Porque quiero que vos Me muestres a los demás Que vos Te manifiestes Estoy seguro De que los sufrimientos Por lo que ahora pasamos No son nada Nada Si los comparamos Con la gloriosa vida Que Dios nos dará Junto a Él El mundo entero Espera impaciente Que Dios muestre A todos Que somos Sus hijos Pues todo el mundo Está confundido Y no por su culpa Sino porque Dios Así lo decidió Pero al mundo Le queda todavía La esperanza De ser liberado De su destrucción Tiene la esperanza De compartir La maravillosa libertad De los hijos De Dios Estamos buscando Presencia de Dios Estamos buscando La unción de Dios Queremos oír La voz de Dios Queremos sentir Que Dios nos ministra Nos bendice Nos transforma Pero nunca te olvides Que el mundo entero Te está esperando Aleluya Yo estoy esperando La manifestación De los teclados O algo Que haga sonido Pues ya estoy terminando Y me falta atmósfera Aleluya Bueno que sea El que toca el bongo Haga algo ahí Necesitamos entrar A la presencia De Dios Aleluya Aleluya Hay una atmósfera Del cielo Sobre usted Exactamente ahora Y Dios dice Hija Te voy a amar Te voy a proteger Hijo Te voy a santificar Te voy a proveer Todo lo que necesites Te voy a sostener Quiero que estés bien Quiero mostrarte Que te amo Pero también Quiero que muestres Mi amor a los demás El mundo entero Ya espera con impaciencia La manifestación De los hijos de Dios Ellos no me vieron Cuando yo me manifesté Libremente a todos Ahora ellos No pueden buscarme Gritan Y saltan En sus religiones vacías Se sacrifican Se golpean Hacen cosas Soportan sufrimientos Religiosos Por tal Con tal de acercarse A mí Pero no me encuentran Porque yo ya no me manifiesto Y esto A las personas Ahora Cristo está en la tierra A través de los hijos De Dios Yo me manifestaré A ustedes Los voy a ungir Les voy a dar Dones Que serán Para beneficios De los demás Les voy a dar La capacidad De hacer milagros Muy suavecito Muy suavecito Les voy a dar La capacidad De hacer milagros Les voy a dar El respaldo De la convicción De pecado En las personas Tu familia Está esperando La manifestación De los hijos De Dios Tus vecinos Esperan La manifestación De los hijos De Dios Cuanto más Manifiestes A Dios Afuera Un torrente Mayor de Dios Vendrá sobre ti A veces No saben decirle Señor Yo quiero Quiero tener Experiencia con vos Quiero ser llenado Quiero ser Quiero ser llenado Quiero estar en gloria Dios dice Hija Hijo Eso que te estoy dando No es solo Por amor a ti Eso que te estoy dando No es solamente Por amor a vos Esto que te estoy dando Es porque amo Este mundo Que no me conoce Y ahora Yo me limite A mi mismo Y no me manifiesto A ellos Estoy Ellos Y toda la creación Quiere liberarse De la destrucción Que ve que se le viene Encima Se le viene Ellos anhelan Y tienen la esperanza No tienen fe todavía Pero tienen la esperanza De que van a poder Disfrutar Tu libertad La libertad De los hijos De Dios Y sabe cual es Respuesta de Dios Si Van a poder Disfrutar Esa libertad En el mundo Están todos Confundidos Pero Una enorme cantidad De esas personas Confundidas Tienen un corazón Preparado Para acercarse A Dios Pero no pueden verlo Si no Nos manifestamos Allí Cuando Yo me convertí A los 19 años Acá me convertí Volví a mi ciudad A mi trabajo Yo trabajaba En un canal de televisión En una radio Y Se acercaron Un par A decirme Así que Te hiciste evangélico Si Pues es que Yo soy cristiano Y por dentro Pensé Estuve Años Al lado tuyo La estuve Pasando mal Hubo momentos De mi vida En que no quería Seguir Ni vivir Ni seguir viviendo Y estabas ahí Tenías la salida Tenías el tesoro Adentro de ese vaso De barro Y nunca Nunca te manifestaste No se lo dije Solo lo guardé Y dije Señor ¿Qué me dirás Cuando me encuentre contigo? Te guardaste Te escondiste ¿Saben? Honestamente Ese día Yo ya Conocí a mi esposa Estábamos de nuevo Y decíamos Hay que mostrarse Hay que mostrar Hay que hacer lo que sea Cuando volví Tomé todo mi sueldo Y pagué un programa De radio Yo no era pastor No había estudiado la Biblia No sé ni que habré dicho En ese programa Pero Daba un mensaje Relacionado con la letra De alguna canción cristiana Entonces decía Porque Dios tal cosa Había y ponía la canción Que respaldaba lo que yo dije No tenía versículos Pero sabía las canciones Hoy este ministerio Está invirtiendo Varios cientos de miles De pesos Por Mes Para Avisarle al mundo Que somos reales Que Dios existe Y que está en nosotros El diablo se esfuerza Por generar confusión Y que se levanten muchos A gritar Dios está aquí Dios está allá Y Dios dijo Van a aparecer muchos Dirán Él o aquí Está allá Pero la luz Está en ustedes Y los que están Gritando que Dios Está aquí En medio de las tinieblas No pueden prevalecer Cuando alguien Enciende la luz Aquella luz Aquella luz Verdadera Que alumbre a todo Hombre Estaba en la tierra La nuestra Es la luz Verdadera No aceptes La confusión De que la gente Diga Así Tal vez Tal vez Tal vez Alguno hasta Recibió Maltrato Los que Me predicaron A mí Recibieron Mi rechazo Por años Pero bendigo A Dios Que no se rindieron Y que sabían Que si no lo hacían ellos Tal vez nadie lo haría Y hoy agradezco a Dios Por cada una de esas personas Quiero que sepas Que sos la esperanza Del mundo Sos la esperanza De la oficina Donde estás Del taller Donde estás De la escuela Donde estás Del barrio Donde estás De los familiares Entre los que estás Eres la esperanza Del mundo Toda la creación Aguarda con impaciencia La manifestación De los hijos De Dios Señor No quiero Que el día Que vengas Me diga Te escondiste Escondiste Lo que te di Bajo la tierra Porque tenías miedo Ese fue El que fue Rechazado Y su parte Fue puesta Con los hipócritas Que son los religiosos Vacíos Por aquellos Que fingen Tener a Dios Y no lo tienen Quieren ser cristianos Pero viven Con un mal testimonio Esos Esos Quedaron fuera El otro dijo Negocien Con lo que tienen Sanen a la gente Hablen Y suelten Palabras Que les dé paz Háganles Conocer mis promesas Cuenten Cuán grandes cosas Ha hecho el Señor Con ustedes El Señor Le dijo así Al endemoniado Gadareno Yo quiero unirme No dijo Estás en esta tierra Primero Los asustaste Por años Como endemoniado Que rompía las cadenas Quiero que te quedes aquí Para que seas luz En este lugar Quiero que te quedes aquí Y le cuentes a todos Cuántas grandes cosas Ha hecho el Señor Contigo Aquellos que hoy Asuman Ahí en su casa También Aquellos que hoy Asuman Con esa Ese compromiso De decir Señor Aunque me cueste Bofetadas De gente que amo Aunque me cueste Que tenga que vivir Momentos de soledad En mi lugar de trabajo Porque me hacen a un lado Porque no me sonríen Porque no soy parte de ellos Yo igual Señor Me comprometo A ser luz donde estoy Y a mostrar la luz La luz no se enciende Para esconderla Debajo de un cajón Sino para Ponerse a la vista De donde estamos Hay una unción Operando Sobre aquellos Que se manifiestan Tus bendiciones Tomarán otro rumbo Otro color El agua estancada Se pudre Pero cuando el agua Corre Dios suelta ríos De agua fresca Sobre aquellos Que caminan con Dios No venís a la iglesia Para llenarte Y estar bien Hasta la próxima semana Venís a recibir La potencia del cielo Para ir y pararte En ese lugar Donde Dios te puso En ese lugar Donde Del cual quisiste Salir tantas veces Porque odio este lugar Porque esta gente Porque ellos son así Porque me ponen Todos los perfumes Y los cozos Y los saumerios Y me ponen Las imágenes De aquí De allá Y el que hace Sí Que está allá Con el cosito acá Y el no sé qué Y lo ponen Por este lado Y por el otro lado Señor no quiero estar aquí Quiero que estés ahí Ellos van a seguir Confundidos Si alguien no prende La luz En ese lugar Les he dado unción Poder Me estoy manifestando A ustedes Ustedes vienen Y yo desciendo Dice Dios Me buscan Y me encuentran Yo los abrazo Los ministro Los libero Les hago disfrutar La libertad Que conquiste en la cruz Dice el Señor Pero ahora Es tiempo De manifestar ¿Les gustaría Que Dios los use Como la luz De los lugares Donde están Por favor Pónganse de pie Que voy a activar Algo sobre ustedes Ahora ¿Saben? Esta canción Tiene una letra Impresionante Y declara algo Que cuando usted Lo busca Cuando Él lo adora Se va a manifestar El Dios Todo suficiente El proveedor El sanador El que te guarda Y eso es cierto Pero mi vecina De acá No lo puede cantar Porque para ella No es cierto Cruzando la calle Hay personas A las que No les sirve Aprender esta canción Porque a ellos No se les va a manifestar La manifestación La manifestación Es a los hijos Dios Decidió Traer esa selección Sobre nosotros Esa Esa Ser selectivo Con nosotros Con un propósito Y es que nosotros Mostremos al mundo La luz de Dios Disfrute Disfrute que usted Tiene a Dios Tenga comunión Con Él Camine con Él Y Dios va a empezar A mostrarse A través tuyo Dios va a empezar A mostrarse A través tuyo Ahora Usted que puede Canta esta canción Dios va a empezar Dios se manifestará Dios se manifestará Con ustedes Dios se manifiesta A los hijos Pero la creación Está impaciente Esperando la manifestación De los hijos de Dios Adonai Adonai Se manifestará Se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le buscas Reciba, 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 reciba Reciba el regalo De estar delante de Dios Se manifestará Ellos están secos Si le adoran Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Disfrute Disfrute que usted puede Claro que Dios se manifestará Claro que Dios se manifiesta Cuando lo buscas Dios te está abrazando Le está ungiendo Le está activando dones ¿Qué le adores? Ya ves Se manifestará Si le Se manifestará La paz Se manifestará Se manifestará Ya ves Se manifestará Si le Se manifestará Ya ves Tus hijos Te adoramos Se manifestará Reciba Cuando los hijos de Dios se abren Los torrentes de Dios vienen sobre la iglesia Y el mundo tiene la esperanza De que eso llegue allí Hija, te voy a sanar Voy a sanar tu corazón Hijo, te voy a proveer Te voy a dar unción, autoridad Te voy a dar dominio Pero nunca te olvides Que la creación espera con impaciencia La manifestación de Dios Ellos no la pueden ver Pero ellos te verán Cae fuego, cae fuego con esta canción Declare Quiero pulsión Quiero tu presencia Quiero revelación Quiero activación de los dones Señor, te pido sobre este pueblo Y sobre todo los que están conectados Yo te pido, yo te pido ahora Descienda ese fuego A cada uno de ustedes Reciba en su casa Esta manifestación de Dios Dios te abraza Te perdona, te perdona Te ama, te provee, te sana Y te pone un manto Para que hagas eso La unción, la unción La unción está sobre ti Para dar buenas nuevas a los pobres La unción está sobre ti Para liberar a los cautivos La unción está sobre ti Para anunciar a los presos Apertura de la cárcel La unción está sobre ti Para vendar a los quebrantados de corazón Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Quiero saber Míreme Quiero saber Cuántos le dicen a Dios ahora Yo quiero Yo quiero Esa unción Para mostrarte a otros Yo quiero que te manifiestes a mí Yo quiero Quiero que ellos me vean Quiero que ellos te vean Señor Yo te pido esa gloria Por amor A los que te han rechazado En mi familia Yo te pido esa gloria Por mis vecinos Que están adorando cosas Que no eres tú Te pido esa manifestación Sobre mí Llename hasta desbordar Porque así podré Mostrarte a ti A ellos Señor Llegó el día En que yo te veo Y ellos no te pueden ver Pero yo les mostraré La luz En el nombre De Jesucristo Aquellos que Dicen Dios Yo quiero Una unción Para manifestar a otros Lo que hay en mí Dígale al Señor A modo de pacto Y canta esta canción Canta esta canción Sabiendo que la llenura Que recibe Es una llenura Con propósito No es sólo Para bendecirte Sino que es Para manifestar A Dios A otros Yo creo que el mundo Puede cantar Yo sé que la iglesia Se manifestará Y yo voy a poder Encontrar Y ellos se volverán hijos Y ellos se empezarán A descubrir En forma personal Cada uno de ellos Al Dios Que no conocieron Aleluya Cantamos Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Ahí está el fuego Ahí está el fuego Ahí está el fuego Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Declaro una impartición especial ahora ahora a cada uno de los que está conectado Señor a cada uno de las casi 600 conexiones de Youtube de este momento declaro Ríos de Dios allí a los casi 400 conectados en este momento de Facebook activo 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 los que están conectados por Instagram los activo ahora en el nombre de Jesucristo ahora recibe 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 declaro sanidad declaro perdón declaro paz declaro ahora sobre cada uno plenitud y satisfacción el mundo está hambriento y Dios dice yo voy a ungir a los hijos para que estén satisfechos y ellos tengan alimento para los demás aleluya por favor cante un minuto esta canción en su casa cántela también pero hágalo recibiendo todo porque necesitas mucho para tu barrio para tu familia para tu casa para los que te rodean chau 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 se manifestará chile se manifestará ralba se manifestará se manifestará la iglesia se manifestará la iglesia se manifestará la iglesia se manifestará se manifestará sus hijos se manifestará sus hijos se manifestará sus hijos se manifestará se manifestará su pueblo se manifestará su pueblo se manifestará su pueblo se manifestará solo ritmo aleluya aleluya cada vez que Dios se manifiesta te está empoderando para manifestarte a otros si así como cuando una persona está oprimida se manifiesta un demonio y hace cosas así los que están llenos de Dios se manifiestan pero se manifiestan en poder sanador poder de amor poder de paz poder de gloria y ellos son cambiados conocen a Dios reciben a Dios y ahora declaren la canción yo me manifestaré su iglesia se manifestará su iglesia se manifestará su iglesia se manifestará se manifestará oh si yo me manifestaré yo me manifestaré yo me manifestaré ellos verán a Dios ellos verán a Dios la iglesia se levanta la iglesia se enciende la iglesia empieza a hacer sonar la voz de trompeta a las naciones yo me manifestaré yo me manifestaré aleluya viene un torrente de gloria viene, 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 viene viene un torrente de gloria cantamos original otra vez letra original reciba reciba, reciba, reciba reciba sin culpa reciba con ganas se manifestará se manifestará oh si señor chau, 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 chau La iglesia se levanta, wow, impresionante, impresionante, impresionante.